Timoteo, mire y háblale en el capítulo 3 versículo 16, todos los 3.16 son buenos en la Biblia aquí hay un 3.16, mire San Juan 3.16 es bueno, pero Timoteo 3.16 también es bueno usted quiere memorizar la Biblia, memorícese a través del medio de los 3.16 si usted se memoriza todos los 3.16, usted va a saber un montón, gloria a Dios capítulo 3 de la segunda carta, versículo 16 y no vaya a estar callado, usted tiene que estar diciendo amén a cada rato donde aquí arriba también, tiene que estar diciendo amén, gloria a Dios aleluya, 3.16, al tenerlo me da un amén con avivamiento por favor dice en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí con nosotros, lo dije que está aquí con nosotros amén, gloria a Dios, todas las escrituras o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia amén amén y amén tome su asiento por favor sí, amén gloria a Dios aleluya gloria al Señor bendita presencia de mi Señor amén aleluya hablar de la Biblia no es hablar de un libro cualquiera amén aleluya la gente dice que el papel aguanta con lo que le ponga y cualquier papel aguanta con lo que le ponga pero más de 40 autores hombres entre hombres y mujeres tuvieron que ver para la escritura de este libro este libro tiene cosas extrañas habla del principio de la vida pero también habla del fin de la vida habla de cómo van a terminar los hombres que caminan sin Cristo pero también habla de cómo van a terminar los que caminan con Cristo bendito sea el Señor apláudale al Señor este libro habla hermanos de gente muy pobre muy pobre pero que encontraron a Cristo y que a través de haberlo encontrado encontraron la felicidad bendito sea el Señor este libro habla del cielo pero también habla del infierno este libro habla de demonios pero también habla de ángeles bendito sea el Señor este libro habla de terremotos que provocaron gente cantándole al Señor este libro testifica que los cielos fueron hechos por el Señor la Biblia testifica que el hombre fue hecho por el arquitecto perfecto que se llama Jehová de los ejércitos bendito sea el Señor aplausos la Biblia habla de los extraterrestres tanto que los han andado buscando y la Biblia ya habla de los extraterrestres yo soy uno el Señor me dijo a mí tú no eres terrestre tú ahora eres extraterrestre porque me dijo estáis en el mundo pero no sois del mundo sois de la patria celestial y extraterrestre es algo que no pertenece a la tierra oh gloria a Dios este libro habla de la belleza aleluya habla de la vida como también habla de la muerte gloria a Dios habla de la juventud como también habla de la vejez este libro no necesita adivinar porque no es libro de adivino este libro es el libro del creador de todas las cosas bendito sea el Señor no se canse de aplaudirle a su Señor la gente va a lugares para que le lean la mano lea la Biblia para que le tiren las cartas mejor le tiro la Biblia aleluya parece que ya no hay nadie aquí en esta plaza la gente paga y el Señor se lo da de gratis la Biblia habla del pasado del presente y del futuro bendito sea el Señor la Biblia habla de la resurrección de los muertos gloria a Dios todos los hombres de Dios que escribieron escribieron de los que vieron Moisepio el tabernáculo y de eso escribió alabados ya su nombre en Noc no pudo escribir porque caminó con Dios y Dios se lo llevó y todos aquellos que caminan con Dios Dios se lo va a llevar muy pronto ¿cuántos caminan con Dios aquí de verdad? y si usted camina con Dios yo le voy a decir un dicho de la calle dime con quien andas como decía mi abuela dime con quien andas el que anda con lobos salmo 119 29 ya ve como se puede lo de la calle amén este libro hay veces tiene sabor amargo pero los resultados son dulces bendito sea el Señor este libro hay veces parece azote este libro hay veces parece llama este libro parece aceite este libro parece agua llama para purificar aceite para limpiarte bendito sea el Señor este libro es la palabra de Dios cuando dicen amén ahora la palabra inspirada quiere decir dictada toda la escritura es inspirada dictada dictada por Dios Dios solo le decía a un hombre agarra papel y lápiz hoy ese tiempo sería papiro y pluma y vamos a escribir o pergamino y le decía ahora escribe de esto ahora escribe de lo otro y empezaron a verlo los profetas como Nahum y Nahum dice que vio que el torbeíno y las nubes eran el polvo de sus pies Abacuc dice que le vio las manos y que rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder Isaías lo vio montadito en un burrito manso y humilde Isaías también lo vio morir pero también lo vio resucitar con poder y la gloria y esta noche está aquí con nosotros toque el que tiene la par suya y dígale cree en la Biblia aleluya ya le dijo pero dígale la verdad tienes que creer en la Biblia dígale gloria a Dios este libro lo han perseguido lo han censurado lo han escrito en idiomas para que la gente no lo entienda antes la gente iba a ciertos lugares y solo oía un idioma que no podía entender Noster Pastor Cui es en Shelly usted creía que yo no hablo latín hablo latín también hablo inglés you speak English if you want to speak English with me come to here no porque la gente dice que los predicadores somos ignorantes gloria a Dios aleluya ¿quieren hablar francés? ¿como talibú? gloria a Dios ¿con sí, con su voz? ¿le parla italiana? avanti porque la gente dice los predicadores son ignorantes no porque la Biblia no enseña arrogancia la Biblia enseña humildad bendito ser señora aleluya 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 ¡quieren aplauden a su señora! y el peligro iba y oía un idioma que no entendía le hablaban un idioma que se quedaba en la luna y el pobre peligro llegaba hambriento y se iba hambriento se iba enfermo y se iba llegaba enfermo y se iba enfermo se iba, llegaba triste y se iba triste pero ahora el mundo cambió Dios lo cambió ahora vienes enfermo y te puedes ir sano para la gloria de Dios o cuantos aplauden a la verdad de Dios de verdad, de verdad mire hermano este libro ha sido el más perseguido muchos hubieran dado hasta la vida porque usted no tuviera un libro de estos en la mano aleluya y usted que casi ni lo lee si oí la hermana en la tarde diciéndole metete debajo de la cama tal vez ahí me hallas la Biblia o como el otro que le dijo a la mujer echame la Biblia vieja no vaya a ser el diablo me pongan a predicar por eso hay veces se los engañan se los engañan teniendo una lámpara en la mano como puede tropezarse aleluya parece que ya se callaron algunos pero la Biblia es la verdad aleluya es la palabra de Dios gloria a Dios quien pudo poner quieto a este pandillero que ahora te predica y que hasta saco usa sabe que yo iba a quitarme la vida y en el penal de Mariona tirarme uno de los muros para que los vigilantes me dispararan a matar y cuando estoy pasando bajo un árbol estaba un hombre con su Biblia en la mano y dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna y me detengo con los ojos llorosos y le digo quien te dijo eso y me dijo lo saqué de la Biblia y me la enseñó y la Biblia es la palabra de Dios quiere decir que Dios me ama Dios te ama aunque haya robado Dios te ama aunque haya matado Dios te ama aunque ande tatuado Dios te ama aunque esté preso Dios te ama aunque no valga nada Dios te ama porque yo decía a mi solo un amor más fuerte que el de la pandilla me puede sacar yo me tatuado el nombre de una fulana porque yo creía que me quería solo me llevaron preso y ahí me dejó la pandilla a ver cuánto sienta todo el nombre del fulano o de la fulana ella te dejó y hoy te tocó echarte otra cosa encima aleluya entonces yo decía solo un amor más fuerte porque ya había probado el amor de las mujeres y no me habían podido hacer cambiar ni la cárcel ni la cárcel me había podido hacer cambiar ni la psicología me podía haber hecho cambiar pero me encontré con el Cristo Nazareno que está caminando por aquí con Juan Palabra apláudale fuerte apláudale fuerte apláudale fuerte apláudale fuerte apláudale fuerte y él me cambió y me habla a través de su palabra y transformó mi vida pero ahí no termina todo porque yo necesito contarle la estropa de mi testimonio a esta estropa y cuando y cuando yo el Señor ya había llegado a mí yo dije Señor sácame de la cárcel para yo ir a predicar allá afuera y en vez de que me sacaran me pusieron 20 años de prisión y sabes que me dijo el diablo Dios no te ha perdonado porque si te hubiera perdonado te hubiera sacado de la cárcel y con esa misma mentira tiene algunos aquí que por eso no dejan de tomar por eso no dejan el pecado en el que andan porque el diablo les ha dicho que Dios no lo ha perdonado pero yo vine para decirle que no hay pecado tan negro que la sangre de Cristo no limpie o cuantos creen que la sangre de Cristo tiene poder yo quiero que la cuenta de tres usted diga conmigo que la sangre de Cristo tiene poder está listo agarre aire uno dos y tres una vez más la sangre de Cristo toque ahora el que tiene la par y déjase no no hay pecado tan negro que el hijo de Dios no borre hermanos ustedes creen que el puede perdonar a un homicida yo lo creo ustedes creen que puede perdonar a un ladrón yo lo creo ustedes creen que puede levantar a un alcohólico empedernido este Cristo tiene poder para hacerlo alguien diga gloria a Dios ahora yo siento su presencia esta noche y condenado para 20 años colgando una camisita en un clavito ahí en el penal de Mariona dije de todos modos aquí me voy a quedar y leyendo no un paquí no una revista esta palabra allá donde dice que había un hombre que tenía cuatro días de muerto como se llamaba ese hombre ah que rivalé como que se llamaba Lázaro y dice la Biblia que hasta allá ya llegía viendo yo esa porción oh gloria al Señor empecé a oír una voz en este oído por eso es que este oído me lo cuido más que este otro porque aquí oí la voz del Señor y empezó a decirme Pedro porque él me conocía por mi nombre él conoce tu nombre él conoce tu nombre él conoce su nombre él conoce tu nombre él conoce tu nombre alguien está aplaudiéndole fuerte al Señor él conoce tu nombre gloria 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 y me dijo Pedro Pedro yo creí que eran los hermanos de la celda y dije que hermanos que y no había nadie y esta voz me volvió a llamar y yo dije este ese no es nada más y nada menos que Dios el que me está llamando por mi nombre y le dije me arrodillé en la cama metí mi cabeza casi entre medio de las rodillas porque tenía miedo de no sé qué tenía miedo y le dije Señor si eres tú dime y me dijo tú eres como las hermanas de Lázaro y le dije ¿por qué? porque las hermanas de Lázaro creían que porque su hermano ya estaba muerto yo no podía resucitarlo así tú también estás creyendo que porque ya estás condenado yo no puedo revocar tu condena aquella voz se retiró de mí y me dijo Pedro yo soy Jesús el Dios de lo imposible yo te voy a sacar de la cárcel alaba 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 y me sacó y me sacó una papeleta que decía más o menos así el suscrito juez al imputado Pedro González a quien se le condenó para 20 años de prisión por el delito ya decía el delito en perjuicio y decía el nombre de la persona no lo digo porque no va a ser que haya venido en perjuicio de fulano de tal la cámara de la segunda instancia yo porque algunos decían que la cámara me iba a aumentar año yo eché la cabeza la cámara de la segunda instancia revoca la condena puesta y por lo tanto póngasele en libertad inmediatamente él va a sacar a tu hijo él tiene poder para sacar a tu mamá él tiene poder para sacar a tu hermano pero pídele que lo saque transformado aleluya que poder tiene esta palabra aleluya que poder tiene esta palabra este no es un libro cualquiera hay algunos aquí que están gorditos por fuera pero sequitos por dentro y sabe por qué están gorditos por fuera porque comen frijoles pupusas revueltas yucas tostadas cuajadas como se llama la que está haciendo la señora para hacerle un poquito de propaganda ojuela vaya para hacerle propaganda y por este lado usted le van a ayudar con los croasangues y toda la cosa además que tiene siempre la iglesia y come croasangues y llega a la pupusería y dice deme tres pupusas y dos botes de curtido con tres pupusas se come dos botes de curtido y está gordito por fuera pero sequito por dentro porque el alma también come pero el alma no come frijoles el alma no come plátano el alma come palabra de Dios oh gloria oh gloria oh gloria en los estados unidos no se leía no se leía la biblia en todas las escuelas solo lo quitaron y han aumentado las balaceras en las escuelas y en este país todavía se niegan a permitir no que se predique una iglesia que se lea la biblia no pedimos nada más que eso y sabe por qué no pedimos porque sabemos el poder que tiene a ver que vengan corriendo aquí adelante los ex alcohólicos todos los que se las echaban los chupertos no hay ni uno solo el hermano Carlos vaya el hermano gracias hermanita mire el hermano también vaya para que la gente aquí se dé cuenta solo ellos solo ellos los demás si todavía tienen la carita alguno quien más usted se las echaba pase ya no vaya los que echaban los toques que andaban con la María Juana no digo ex si todavía anda que no pase no ex aquel viene pero todavía anden zumba que los ha cambiado la palabra de Dios mire cuánto y todavía falta lo que pasa yo no sé por qué le da vergüenza aquí hay más fumadores aquí arriba ex ex así es ex mire va que no parecen los hermanos no parecen en mayo yo ni les creo pues ¿sabe por qué si creo? porque los que están en Cristo las cosas viejas pasaron y todo son hechas nuevas vayan a sentarse hermanos que bueno por los valientes que vinieron a testificar padre y los que no vinieron que se le duele una muela solo la palabra de Dios puede cambiarte usted no necesita una otra cosa sino un encuentro con la palabra de Dios y Juan el Bautista dijo en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz vino al mundo pero los hombres amaron mal las tinieblas la luz resplandece en las tinieblas y no prevalecieron contra ella vino un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan no era él la luz él vino para dar testimonio de la luz a los suyos vino mas los suyos no le recibieron y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos y con el Dios desde el 1 hasta el 12 se lo dije a mi amor de luz así que yo voy a terminar dándole una receta a todos los plaquitos espirituales amén agarre el guacalito de su corazón échele dos cucharaditas de salmos tres gotitas de proverbios cuatro pizcas del antiguo testamento aleluya amén póngale una cucharadita y media del apocalipsis porque puede ser que no lo entienda aleluya póngale dos tacitas de los evangelios gloria al señor mantequilla del génesis aleluya gloria al señor échele cuatro gotitas de joe tres cucharaditas de ruth cuatro mediditas de ester aleluya póngale unos pizcas de Josué bátalos con la cuchara de la oración y dígale señor no he leído no he entendido pero aquí estoy llorando y tómeselo y va a ver como su alma empieza a revivir oh cuántos alaban al señor de veras y usted va a empezar a engordar va a ir con otra actitud al trabajo usted va a ir en el microbus y se van a subir a y usted se duerme y se estuvieron a saltar y usted ni cuenta se dio o una palabra va a salir que le va a decir a usted nadie le va a rogar y vuelva al siguiente día échele otro vasito de Levítico échele otro poquito de Isaías échele otro poquito de Jeremías y con la cucharita del Espíritu Santo y se le va a ir quitando lo bravo se le va a ir quitando lo orgulloso se le va a ir quitando lo afligido se le va a ir quitando la desesperación porque esta palabra no es muerta esta palabra es viva a mi que no me vengan a decir que este libro es mentira no a mi a mi no si yo no era lo que ahora lo que ahora soy Cristo me cambió y lo puede cambiar a usted Cristo me cambió y te puede cambiar a ti también desde ahora proclamamos ciudad delgado tierra de la Biblia tierra de la palabra de Dios esta guerra hermano hoy la iniciamos pero el otro año será mejor el otro año por este tiempo nos tomaremos las escuelas nos tomaremos el mercado con predicadores las avenidas vendremos a predicar a Cristo parece que no hay nadie pues yo solo lo voy a hacer pues el otro año estaremos aquí por este tiempo para decirle una vez más al mundo entero mire como no hay muertos no hay noticias aquí deberían estar las noticias para decirle al mundo que no solo pasan cosas malas también hay cosas buenas que Dios está haciendo aplaudan señor aquí hay jóvenes que no necesitan droga aquí están vengan los de las letras los que tienen letras no estoy hablando de letras de otras ya están algunos de mal pelo los que tienen los rótulos a donde están ya bien guardados les voy a enseñar un grupo de jóvenes que no necesitan de droga no necesitan de alcohol solo necesitan rápido y eso solo solo es un poquito y no hay otro un mensaje tenemos que darte esta noche grandes cosas tienen ya grandes cosas Dios hará en este pueblo y grandes cosas vienen ya grandes cosas Dios hará en este pueblo Dios de este pueblo eres Dios de esta estos y más jóvenes saben a qué llegan todos los días a sendas de amor a oír palabra de Dios y la palabra nos ha hecho feliz usted quiere entender nuestra locura eres Dios grandes cosas vienen ya grandes cosas Dios hará en este pueblo si usted no cree puede cantarlo puede cantarlo y grandes cosas vienen ya y grandes cosas Dios hará en este pueblo Dios te ama y grandes cosas y grandes cosas Dios hará en este pueblo si usted no lo ha y grandes cosas vienen ya y grandes cosas Dios hará en este pueblo y grandes cosas y grandes cosas y grandes cosas y grandes cosas Dios hará en este pueblo o por qué no le das una buena ofrenda de palmas a tu señor gracias jóvenes gracias pueden pasar a la parte de atrás gracias gracias y aquí hay más jóvenes que no necesitan de un cigarrillo porque Cristo los ha tocado porque Cristo los ha libertado porque Cristo los ha transformado mientras sigue adorando en tono suave quiero llamar a aquellos que esta noche quisieran aceptar o reconciliarse con el señor salga de su asiento y venga aquí adelante déjeme hacer una oración por usted habrá alguien que siente el deseo de cambiar su vida venga quiero orar por usted Dios la bendiga alguien más quiere venir que siente el deseo hermanos que ayudan en la oración por favor pues si Dios conmigo habrá alguien más que quiera venir Dios te bendiga hija quien más quiere venir Dios la bendiga a usted también Dios te bendiga hijo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga oh 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 Dios te bendiga no me soltarás que la calmo y la doy quien más quiere venir Dios te bendiga hija Dios te bendiga hija Dios te bendiga quien más quiere venir a los pies quien más quiere venir a los pies de Cristo no me soltarás quien más quiere aceptar o quiere reconciliarse con el Señor no me soltarás Dios venga venga ahora venga salga de su asiento queremos hablar por usted a usted que le ha tocado el Señor venga y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti quien más quiere venir y terminará los problemas que no llegan quien más quiere venir salga de su asiento o si usted está ahí en la parte de atrás venga quiera hablar por usted ¿quién más quiere hacerlo? no me soltarás la luz que se acerca al que busca de ti y terminará los problemas venga quiero hablar por usted a donde hay alguien más que quiera hacerlo vente voy a hablar por ti ahora voy a adorarte a donde hay alguien más que sienta la necesidad y no 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 me soltarás vente voy a ir a partir la luz que se acerca al rojo ven ahora en lo alto en lo bajo ¿quién más quiere hacerlo? ¿quién más quiere hacerlo? Dios nunca me dejará ¿quieres aceptar ahora? ¿quieres reconciliarte ahora con el Señor? venga ahora quiero hablar por usted venga salga de su asiento queremos hablar por usted ¿por qué no viene ahora? mañana puede ser demasiado tarde ¡venga! ¿a donde hay alguien más que quiera hacerlo? yo me rindo si su vida no tiene sentido si a usted le han hecho sentir como que no vale nada venga venga Dios te bendiga hijita todo a Cristo yo me rindo ¿quién más quiere hacerlo? yo me rindo si usted no le haya sentido a la vida todo a Cristo en Cristo la vida tiene sentido con el fin de ser para siempre para siempre venga 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 yo me rindo yo me rindo a Él ¿a donde hay alguien más? yo me rindo a Él venga venga que no lo ha por ti yo me rindo a Cristo yo me rindo ¿quién más quiere hacerlo? yo me rindo quiero ser yo me rindo mañana puede ser demasiado tarde ¿alguien más? yo me rindo Usted dijita Oh hermanos Cristo está rompiendo las cadenas Vamos Adórenlo No se detenga Alguien más Alguien más quiere ser Arde mi corazón Alguien más quiere venir A los pies de Cristo Me entrego a los pies Usted no se quedó aquí Por casualidad Vamos dígaselo Ese lugar Usted no iba pasando aquí Y dijo Me voy a quedar No, 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 no Nadie Dios Lo hizo que usted se quedara ¿Quién quiere venir A los pies de Cristo? Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Dios le diga a usted también Que me levantaste Hoy me postro a adorarte Venga, que linda Dios lo bendiga Que linda Que bueno No hay lugar Más alto Dígaselo Alguien más quiere hacerlo Alguien más quiere hacerlo Cristo